Ahora que el Consejo de la Administración Legislativa no pudo calificar el juicio político contra el Ministro del Interior, Patricio Carrillo, porque el plazo para darle tratamiento se superó. En principio se convocó a sesión el viernes y se calificó el juicio, pero por un presunto ciberataque, no todos los miembros pudieron ser convocados a tiempo, lo que podría generar nulidad. Por eso se reconsideró la decisión y al haberse superado el tiempo para su análisis, se decidió solicitar a los denunciantes volver a presentarlo. Ellos aún no se han pronunciado.